Bueno, no, la canción es algo que yo tenía en mente más o menos explorar ese ritmo Tropical House, explorarlo con mi estilo, mezclarlo con letra un poquito romántica, con también letra también divertida, y también jugar con las palabras, porque también el título es Mis Vacaciones, pero es con doble S, entonces también es como para jugar con Mis Vacaciones, también como una metáfora de decir que Mis Vacaciones es esa persona especial. Lo que me llevó mucho tiempo de hacer fue más la letra, la música, como te digo, en mi preparación, en las clases que yo he llevado de composición y todo eso que yo llevo, pues la música se me hizo fácil, porque la verdad la canción es muy sencilla a nivel musical, lo que se me hizo difícil fue la letra. Mis Vacaciones lo voy a dar por realidad en el video y tengo dos ideas alternativas, como un lyric, un video lyric y otra idea alternativa que es decirle a los seguidores míos que hagan un video de ellos bailando la canción o cantándola, también decirle a amigos míos que están en el medio que salgan haciendo lo mismo, y nada más hacer como algo, juntarlo, hacer bien bonito y hacer un video, y aparte de eso tengo ganas de hacer un video oficial, pero eso creo que más adelante vamos a hacerlo, porque todo eso lleva tiempo y dinero y todo, entonces estamos trabajando en la canción, a ver cómo funciona, a ver si a la gente le gusta, cómo conecta y todo eso. Que les mando un beso enorme a todos, de verdad gracias, porque en Facebook me pasan escribiendo de Guatemala, de Salvador, de Honduras, de Nicaragua y obviamente Costa Rica, gente muy unida, que esa es la idea, Centroamérica tiene que estar unida siempre, y Panamá por cierto, gente muy linda y muy alegre, eso es lo bonito, tengo un espíritu muy alegre, y entonces esa es la idea, y eso es lo que yo quiero, unir a la gente a través de la música, eso es lo que busco. Hola mis amigas de CD24, les saluda Walter Antíoco, quiero invitarlos a que me sigan en todas las plataformas digitales y escuchen mi nueva canción, Mis Vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!